Estamos en un año histórico para la Facultad que cumple 60 años de historia. En el marco de este aniversario, también queremos anunciaros que el próximo 16 de enero celebraremos en la Facultad el Centenario del Nacimiento del Profesor Luka Breignovic. Por ese motivo necesitamos vuestra ayuda. A lo largo del mes de noviembre podéis presentar los nombres de aquellos a quienes consideréis posibles candidatos a recibir este galardón. El premio Luka Breignovic se instaura en la Facultad para celebrar a aquellos profesionales que han destacado en el ejercicio de la profesión y además lo han hecho con unos estándares éticos ejemplares. Por eso, a través del formulario alumni o de la página web de la Facultad, hacednos llegar los nombres de aquellas personas que consideréis pueden recibir este premio y los tendremos en consideración en las próximas semanas.